En su entorno natural, el Liceo de Loja garantiza formación integral en saberes y conocimientos para la vida. Impulsa tu creatividad, los deportes, desarrolla talentos, innovación. En nuestra propuesta desde inicial 3 años hasta tercer curso de bachillerato, con aulas totalmente equipadas hasta para 25 estudiantes. Liceo de Loja, el santuario donde plasmas tus sueños. Llama al 099-680-7743. Con el Liceo de Loja, llena más allá.